El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela condena y denuncia el vil asesinato de nuestros camaradas Luis Fajardo, miembro del Comité Central y de la Comisión Agraria Nacional del PSB, a la vez combativo, consecuente y valiente dirigente campesino, y Javier Aldana, militante comunista y activista del movimiento campesino, quienes fueron asesinados en una acción criminal perpetrada en forma levosa y traicionera en el sector La Palma, Nueva Bolivia, municipio de Tullofebre Cordero, el día miércoles 31 de octubre de 2018, lo cual evidencia la profundización del conflicto de clases que se desarrolla en nuestro país, particularmente en los actuales momentos en el campo del Solano, donde la violencia criminal de los terratenientes y sus secuaces es la respuesta a las legítimas demandas del campesinado a la dotación de tierra para la producción alimentaria nacional. El camarada Luis Fajardo se destacó como un consecuente dirigente campesino comunista, firme en sus convicciones, defensor e impulsor de la Alianza Obrero-Campesina para derrocar el capitalismo y construir la verdadera socialismo. solidario, honesto, valiente y de probada combatividad en el curso de las luchas que por el rescate de tierras socialmente ociosas y en defensa de la dignidad de la familia campesina le correspondió dirigir. Como consecuencia del reconocimiento a su capacidad dirigente, el Comité Regional del PSB en el Estado de Mérida lo designó Secretario Agrario. formó parte de la dirección colectiva de la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu, fue uno de los cuadros destacados por el PSB para participar en la marcha campesina admirable. Oriundo de la población de San Nicolás, municipio de San Genaro de Boconoíto, Estado portuguesa, se radicó desde hace muchos años en el eje panamericano de Mérida. Es uno de los principales dirigentes campesinos surgidos al favor de los combates en defensa y por la aplicación de la ley de tierras y desarrollo agrario a partir del año 2002, impulsando las luchas por la dotación de tierras a las familias campesinas en la zona sur del lago de Maracaibo, convirtiéndose en líder del primer rescate de tierra que se realizó sobre el Fundo Santana, ubicado en la jurisdicción del municipio Tuliofebre Escordero, capital Nueva Bolivia, Estado de Mérida. El camarada Luis Fajardo dirigía en los actuales momentos la lucha por el rescate del Fundo Cañorrico, ubicado en el sector Las Veritas, parroquia Gibraltar del municipio Sucre, Estado de Zulia, en la cual participan 300 familias campesinas optando por la ocupación de 522 hectáreas de tierras no cultivables y no cultivadas que permanecen socialmente ociosas en un 95%. En este caso se confabularon junto al terrateniente usurpador de las tierras de nombre Carlos Urbarán y su administrador Héctor Soto, en contra de las familias campesinas, funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, INTI. Legisladores del Estado Zulia, particularmente de investigarse al diputado regional Gulliver Antunes, militares de la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente han actuado en forma parcializada, el capitán José Villasmil Toro y el sargento Freddy Ojeda, la Fiscalía 21 del municipio Sucre, en Cajaceca, Estado Zulia, quien se negaba a recibir las denuncias de amenazas a la vida de este grupo de campesinos en fecha 28 de mayo del 2018, la cual al final recibió el 29 de mayo, luego que desde la Dirección Nacional del PSB se denunció el caso ante la Fiscalía de Derechos Humanos en Caracas. En este contexto de presiones, amenazas a la vida del camarada Luis Fajardo y demás dirigentes, detención ilegal de campesinas y campesinos, de parcialidades, funcionarios, civiles y militares, de retardo en las decisiones del INTI, de complicidades asesinas con la oligarquía de algunos que se dicen revolucionarios, se realiza el acto criminal, el cobarde y asesinato, ejecutado con premeditación, alevosía, ventaja y nocturnidad contra nuestro camarada Luis Fajardo y Javier Aldana. El camarada Luis Fajardo resistió con entereza y valentía la persecución, hostigamiento, represión y reiteradas amenazas de muerte por parte de los terratenientes y sus agentes civiles y militares, funcionarios mafiosos y corruptos sin flaquear ante nuestros enemigos de clase y manteniendo la firme convicción de la justicia de la causa proletaria y campesina. El camarada Luis Fajardo, en conjunto con las organizaciones campesinas y la Dirección Política y Agrario Nacional del PSB, denunció en varias oportunidades la grave situación de riesgo a su vida y la de otros dirigentes campesinos sin que existiese respuesta por parte de la Fiscalía General de la República ni otras instituciones del Estado ni al gobierno venezolano al respecto. El camarada Luis Fajardo, forjado al fragor de la lucha de clases, cumplió con las responsabilidades de militante comunista, asumiendo con ejemplar disciplina consciente y compromiso revolucionario las diversas tareas que se le asignaron por difíciles, exigentes y riesgosas que éstas fueran, cumpliéndolas con disciplina comunista. Con base a lo expuesto, el juró político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PSB, acuerdos. Primero, hacer llegar a su esposa, sus hijos, a sus familiares y seres más allegados, así como a toda la militancia del Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela, quien en vida le amamos entrañablemente nuestras expresiones de solidaridad y condolencia ante tan lamentable pérdida. Segundo, exigir de las autoridades competentes del Estado venezolano actuar con diligencia y celeridad en la realización de una exactiva y profunda investigación que identifique y castigue con todo el rigor de la ley a los autores intelectuales, materiales y cómplices de este atroz asesinato. Tercero, demandar del Ministerio Popular para la Agricultura y Tierras, así como al Instituto Nacional de Tierras, INTI, la regularización y entrega inmediata del Fundo Cañorrico a las organizaciones y familias campesinas reclamantes como homenaje póstumo y reconocimiento a la lucha de los camaradas Luis Fajardo y Javier Aldana. Cuarto, demandar del Ciudadano Fiscal General de la República, del Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo la designación de una comisión especial que desarrolle una investigación imparcial y no contaminada por intereses particulares de determinados políticos y funcionarios de la seguridad del Estado que atiende el caso con urgencia y que se incorpore al Fiscal Pedro Lara, de Derechos Humanos, quien lo viene conociendo. Quinto, informar al Movimiento Comunista y Obrero Internacional de los hechos acontecidos y del asesinato de nuestros camaradas Luis Fajardo y Javier Aldana, solicitándoles pronunciamientos de solidaridad, de exigencia al Gobierno Nacional de soluciones a las demandas campesinas y castigo a los asesinos de más de 300 dirigentes campesinos y campesinas caídos por la acción criminal de los terratenientes y sus sicarios. Sexto, difundir ante las presentes y futuras generaciones de comunistas revolucionarias y revolucionarios venezolanos el legado ejemplar de lucha tesonera e incansable en favor de la emancipación de la clase trabajadora y campesina, así como de los sectores más desposeídos del pueblo que asignó toda la vida de nuestros camaradas Luis Fajardo y Javier Aldana en procura de construir el socialismo y el comunismo. Sexto, hacemos un llamado al campesinado, a la clase obrera, a las trabajadoras y trabajadores, al Movimiento Popular Revolucionario y a nuestros pueblos en general a profundizar la organización, movilización y lucha del pueblo trabajador de la ciudad y el campo con el objetivo de construir en unidad una nueva correlación de fuerzas revolucionarias de carácter obrero, campesino, comunero y popular que esté en capacidad de defender las conquistas alcanzadas durante el proceso bolivariano, enfrentar victoriosamente la agresión multifacética del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos e impida el avance de las políticas entreguistas que adelantan las corrientes burguesas, pequeñoburguesas y reformistas que predominan en la dirección del Estado y del Gobierno. Octavo, rendir merecido homenaje a nuestros queridos camaradas con el compromiso de proseguir y profundizar la lucha a la que ellos dedicaron todas sus fuerzas y esperanzas, siguiendo consecuentemente su enaltecedor ejemplo, teniendo como referente la gran fortaleza que les acompaño siempre, que dejan clara evidencia de seres humanos solidarios y ante todo comunistas irreductibles. Noveno, hacerle llegar el presente pronunciamiento a sus familiares, amigos, a toda la militancia comunista, al pueblo venezolano, al movimiento comunista de obrero internacional, darle la mayor difusión. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. A nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Luis Fajardo y Javier Aldana vivirán por siempre en la lucha de nuestro pueblo, a seguir luchando y venciendo, no más impunidad. Buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Caracas, 1 de noviembre de 2018.